Música Bueno Dani, enséñanos lo que llevas en la mochila La mochila de la salida esta Que la mía ya la conocen mucho Bueno pues básicamente una mochila de unos 70 litros Es grande para esta salida Pero como tiene un buen sistema De sujeción y es muy cómoda Pues mejor grande Que no pequeña La organización de la mochila no es la más correcta Solo que como sobra bastante espacio Lo que he hecho ha sido más bien repartir Los objetos para que sea más cómodo Antes que vaya todo organizado exactamente donde Donde más o menos tiene que ir Bueno en la seta Hay ropa de recambio Y los enseres más móviles Y demás Un poncho En una bolsa de Zip En la parte de arriba Que es la más rápida de sacar por si no lloviera Siempre a mano Que de hecho llovió Una bandana Un pañuelo Con las carteras y tal Y un tema de cables Y demás para el móvil ¿Vale? Eso más rápido Eso y aquí está lo que sería ropa de recambio Y también llevo un pequeño bolsito aquí Con las herramientas para tallar madera Mira la herramienta Buscraft Buscraft El mora Para tallar El mora pequeñito Sí Se lo come como mantequilla El carving para tallar en curvo ¿Viste mi vídeo? Sí, por supuesto Y le di a like Y una lija muy fina Llevo otra de esta de doble cara De grano muy fino De grano muy fino Para darle un Para sentarla Un poco Una pasadilla Para prepararla En los laterales Llevo cuerdas y utensilios varios Estos son cintas planas Para hacer el nudo de la hamaca al árbol Y que no le haga daño al árbol Ni le deje marca Un cacillo Para calentar comida Beber y tal Cuerda de un solo uso No lo puedo usar a veces Que quiera Pero si hacemos algún invento O preparamos algo Esperad que os voy a enseñar Una cosita que Mirad que apañado Que se ha hecho ya Una caña de pesca Con un nudo aquí De estrangulado Pues más utensilios de cocina Esto es una bolsa Parecía la que tú llevas Para Un contenedor Para llenarla de agua O para lavar las cosas Llevo un frontal Con pilas de 3A Lleva 3 pilas Pesa poco Es fácil de usar Y pilas de recambio Siempre unas cuantas pilas de recambio Pero para su posibilidad Guantes de trabajo Por seguridad Esto es una almohada Esa me suena Esto es un tirachina Para los ratos de aburrimiento De ocio De ocio De aburrimiento Y las competiciones Para matar osos Que por aquí unos cuantos Osos y guepardos Los bolsos laterales son bastante apañados Porque pueden meter perfectamente un saco de hormigas Incluso Esto es otro casillo De los que se doblan Un folder cap De esos, ¿no? Sí, eso ya es muy técnico Una cantimplora Como tenemos agua cerca Y podemos potabilizar Pues tengo una llena y una vacía Para ir sacando al agua Y potabilizándola aquí Y así no No cargamos con tanto peso Estos son cuerdas Y más cuerdas Y más cuerdas Porque nunca estaré más Llevar cuerdas de sobra Y por aquí un par de mosquetones Para unir las cintas planas A la hamaca Y bueno Que en caso de que no llueva Que en principio no Porque el día está bueno Pues que digamos Para el tema del agua Y no nos llegue El chorro del agua 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 Papel táctico Es muy importante Un plato Una luz para por la noche De estas que se cargan Con luz solar Y además tiene la opción De darte un poco de carga Al móvil Si necesitas Se llama Luminite Luminite He visto que esto Lo has soplado ¿No? Sí Está lleno de aire Como si Esto le sopla Es como un flotador Algo así Con luz Y bueno Supongo que lo que hace Es que refleja la luz En el plástico Que hace como de tulipa Como si fuera tulipa De una lámpara Y bueno Pues Queda así como un aro de luz Y bueno Este sería el saco de dormir Es un saco de verano Con una Bueno la funda no es la suya Pero una funda que le hice Se me rompió Sería el saco de verano Para dormir dentro de la hamaca Este sería el underkill Para la Para intentar aislar un poco la hamaca Si hiciera falta Hiciera frío Que de hecho Vi un vídeo de alguien No sé También hicimos un vídeo ¿Cómo hacer? Es que me creía Que estabas hablando De la funda viva Que sé que la has traído también Sí, también la he traído Y esta es la hamaca ¿Vale? Que es la misma que Bueno Una hamaca no corriente Una prenda de abrigo En una bolsa Un poco más comprimida Por si hiciera frío por la noche Y Un tarp Un momento Lo del abrigo ese Que eso seguro que interesa Que es un Un pluma Esto es ultralight ¿No? Sí Vale, vale Es un pluma ultralight Y bueno Pesa poco No pesa nada Abriga mucho Es más para otro clima Pero si hiciera frío Bueno pues ocupa el mismo tamaño Que un polar Y en caso de que refresque más de la cuenta Pues irla Una capa extra ¿No? Siempre tiene que venir bien Aunque no No haga mucha falta Un tarp Un tarp romario corriente Con algunas modificaciones Para que Para que sea más Más fácil de usarlo Más enganches ¿Vale? Y aquí pues estarían Las cosas de más peso Por eso de que vayan En el inferior de la mochila Esto es una pequeña hamaca Para Una hamaca de red ¿Para qué la utilizas? Es para portaequipaje Para llevar el O bien lo pones aparte Siempre estamos colgando En las mochilas Para que no lleguen Los insectos Los animales Pues cuando hay más cosas Pues bueno Puedes poner la hamaca Una hamaca pequeña Que prácticamente no pesa nada Y ponerla Poner el material encima O incluso Debajo de tu propia hamaca Y así lo tienes más accesible Es un filtro Para filtrar agua Aunque yo siempre La hierbo después O le echo pastillas Es un filtro por bombeo Un pequeño Una pequeña bolsita Con manta Una manta de supervivencia Una manta con doble cara Por si Bueno Por si hiciera falta Para cualquier tema Es de esta Parece Que no es tan malilla ¿No? Como las otras Nada más es reutilizable Llevo también una bolsa de basura De tamaño industrial Por si Por si las moscas Como siempre Por si llueve Hay que aislar el equipo O alguna historia por el estilo Bueno No hay botiquín Porque hemos compartido Algunas cosas Para que no haya tanta duplicidad De trastos El botiquín lo traigo yo Sí Lo cargas tú Que ya lo conocéis También hay un vídeo Que hablo del botiquín Y el club de supervivencia ¿Qué más? Toallitas tácticas Y Cosas para mosquitos Neceser Y tal Aquí hay unas cosas De la hamaca Como la varilla Y hay unas piquetas Por si hay mucho viento Y hay que Vale El tar Si hay que fijarlo bien Esto es un kit de alimentos Hay aceite Azúcar Hay algo para limpiar los cacharros Hay mechero Cuchara Sal Pimienta Sería tu kit de Alimentación Sí De cocina ¿No? El kit de cocina Sí Aquí estaría todo Aquí iría Sería el kit de ollas O de tal Para calentar el agua Dentro de la funda Dentro de la funda Para abrirlo Aquí tendríamos el hornillo y un mechero El hornillo ese pequeñito Un pie Para estabilizar la bombona En caso de que haga falta La bombona dentro de una fundita Para no joderla Para no arañarla Y esto es una sorpresa Que te traigo Para que no te damos un estupendo café Es un filtro que se coloca sobre el cacillo Le echamos el café dentro Ese no lo conocíamos Ese cacharrillo Es la tetera más ligera Yo he utilizado a veces los filtros esos de papel Pero no valen para nada Se rompen O sea, tú echas ahí el té y al momento se te rompe Pues tal cual Lo pones sobre la... Le echas el café dentro Le echas el agua caliente hirviendo despacito Y tenemos ahí un estupendo café Y está pensado, bueno, está diseñado para que se quede Lo que sería dentro de la... Y así ocupe menos espacio De la bombona De la bombona, exacto Muy bien, pues este sería el kit de alimento De cocina Ahora esto me lo metes tú otra vez en la mochila Una pequeña pala Para lo que pueda hacer falta Para... Para el rollo táctico, ¿no? Sí, también táctico Es importante Ya habéis visto el kit táctico Papel higiénico, toallitas y la palita Sí, y la palita Y... Bueno, esto es un pequeño DC Que hay cosas... Bueno, tema de afilados también Un poco de cuero Para afilar y demás Una multiherramienta Y algunas cosillas para tema de fuego Porque en caso de que hiciera falta ¿Vale? Pues... Cosas que arden rápido Una... Bueno, es un pequeño DC Tampoco tiene... Son cosas... Y bueno, nada más Por lo pronto El bolsillito este Lo uso para llevar el... La radio ¿Vale? En caso de que hubiera algún tipo de emergencia Pues la tenemos por ahí colgada Para que tenga... Espera que la traigo Aquí la tienes Y explícanos para que la llevas Bueno, pues la idea es que la radio Lleva la... Lleva un canal grabado Que es el canal de emergencia en montaña O emergencia alpina Que es el 7.7 Que lo utilizan los equipos PMR Los de uso libre Y bueno, siempre que salimos en montaña Llevamos puesto Por si hubiera algún tipo de alerta Y si pudiéramos hacer algo Por esas personas que tengan esa alerta Pues lo llevamos puesto Está muy bien eso Y después cuando salimos a una zona Donde sabemos que hay un repetido cerca O un repetido que pertenezca a la zona Pues metemos el repetido Por si de nuevo nos entra algún tipo de mensaje de alerta O algo Y bueno, es el único uso Ese Y en caso de que la emergencia la tengamos nosotros Pues... Pues intenta pedir auxilio En caso de que por otros medios No pudiéramos El teléfono Oye, está muy bien Muy completo Bueno Dejad en los comentarios Que os ha parecido Si añadiríais como siempre alguna cosa O algo incluso que queráis Que extendamos un poquito la información Y nada Espero que hayáis disfrutado del vídeo Tanto como lo hemos hecho nosotros Podéis suscribiros al canal Si todavía no lo habéis hecho Y así podréis ver en primicia Los próximos vídeos que vayas subiendo Si te ha gustado el vídeo No olvides como siempre darle un like Y compartir en las redes sociales Esa es la mejor forma de apoyar este canal Y recuerda Disfruta de la naturaleza Porque la aventura está... A tu alcance ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!